Mil días de pontificado han demostrado que Francisco no sólo usa las palabras para hablar, sus gestos son tan poderosos como el más elaborado de sus discursos. Pocas horas después de haber sido elegido pontífice cuando se presentó al mundo, tuvo un gesto que dijo mucho de cómo sería su pontificado. Pidió oraciones por él. Pocos días después, durante la misa de inicio de pontificado, el Papa hizo esto. Se bajó del papamóvil para saludar a Césare. Esta fue la primera de muchas veces que ha bajado del papamóvil o que ha subido a alguna persona a él, como a este sacerdote argentino o a estos niños españoles. Pero si hablamos de medios de transporte, otro de los gestos más significativos y sorprendentes del Papa ha sido el optar por sencillos vehículos para sus desplazamientos. Otro de sus gestos más peculiares son sus habituales llamadas por teléfono. A estas monjas españolas no las encontró al otro lado, pero les dejó un cariñoso mensaje en el contestador automático. El Papa está acostumbrado a vivir en comunidad. Por eso, también le gusta compartir la mesa y con frecuencia lo hace con aquellos que están en las periferias. Así sucedió cuando almorzó con 60 personas atendidas por Cáritas en Florencia o cuando se sentó a la mesa con los presos de una cárcel de Nápoles. Otra de las costumbres del Papa es la de saltarse los planes e improvisar. Así lo hace con muchos de sus discursos y también con muchos de los eventos de su agenda. En su visita a una parroquia de las afueras de Roma, pidió detenerse primero en una zona habitada por personas con pocos recursos. Hizo lo mismo cuando visitó a estos feriantes de un parque de atracciones romano. Otra prueba de su espontaneidad fue esta, la visita a su oculista en pleno centro de Roma. Francisco ha llevado a la práctica aquella frase de Juan Pablo II de tender puentes en lugar de levantar muros. Por eso, uno de los gestos más significativos ha sido este, su oración ante el muro que levantó Israel para separarse aún más de Palestina. Pero como el Papa cree en la cultura del encuentro, su respuesta fue esta otra, una oración en el Vaticano con los presidentes de Israel y Palestina. Francisco también ha sido el primer Papa que ha visitado una iglesia valdense, una denominación protestante, donde pidió perdón por el daño que les había hecho la iglesia católica. Y como cree que es posible dialogar con todos, uno de sus últimos gestos ha sido esta visita a una mezquita en República Centroafricana, con posterior paseo en Papa Móvil, acompañado por el imán del templo.